¿Qué pasa con las personas desempleadas con empleos precarios y pensiones mínimas? Mediante esta movilización vamos a denunciar que las personas desempleadas con empleos precarios y pensiones mínimas cuando van al Servicio Vasco de Empleo se encuentran con una serie de recortes que menoscaban sus derechos. Esto sobre todo afecta a las personas con empleos precarios que al cabo de tres años perderán la renta complementaria de ingresos del trabajo y también las familias monoparentales, matrimonios y parejas afectadas por los desahucios que al ser acogidas por sus familiares también perderán la RGI. Luego aparte de esto, las personas que se acercan a la ambide se encuentran con una serie de malas prácticas como por ejemplo las suspensiones cautelares que vulneran los derechos porque se incumple el procedimiento administrativo ordinario. Este procedimiento debería dar posibilidad a las personas a ser informadas y a poder defenderse antes de ser sancionadas por la administración. Pero no se hace así, se suspende cautelarmente. Los recursos ante estas suspensiones tardan en resolverse por la ambide una media de 8 y 12 meses y al final la mayoría de las veces, el 92% de las veces, la administración de la razón a la familia o a la persona suspendida o sancionada. Y esta persona tiene que sobrevivir sin ningún tipo de ingresos económicos durante estos meses. Con todas estas medidas, no es de extrañar que la pobreza haya crecido en un 42% desde 2008. Y bueno, por todo esto estamos haciendo esta denuncia y pedimos a la ambide que respete los derechos de las personas preceptoras de prestaciones.